¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No le tardes lo he conseguido, en tus abrazos, no diré, no, si no, Nadie que sepa que estamos aquí Quiero enterrar el pasado Y creer que eres mía Que en tus sueños perdidas No sé que si quieres vivir conmigo Por eso te digo bajito Que doy lo que sea conmigo Contigo Que doy lo que sea conmigo Y creer que tú cautivo Y en la vida Te quiero Que doy lo que sea conmigo 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 Que doy lo que sea conmigo